Es verdad que hace tiempo que me tengo en el olvido de un hermoso y de acuerdo de llevarte rosas rojas Es verdad, es verdad que tu nombre no lo digo desde niño pero ahora yo necesito que me ayudes a olvidarme lo que he sido, Ave María, escúchame Ave María, Ave María te pido que yo la quiero y es todo lo que te sale Ave María, escúchame Ave María, Ave María te pido que yo la quiero y es todo lo que tengo, Ave María aquellas flores que adornaban tu capilla eran mías, solo mías las robaba por las noches para ti recordarás aquellas dueces que he besado de rodillas tus amigos se reían al mirarme se reían se reían Ave María escúchame Ave María, Ave María Ave María te pido que yo la quiero tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo, Ave María escúchame, Ave María te pido que no te elimine nuestro amor nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor te pido que tomas